hola hola que tal mi gente hoy estamos aca en el mall jordan creek aquí en la ciudad de demois iowa y vamos a entrar a ver que vamos a ver que encontramos por ahí porque eso es la primera vez que yo vengo por acá yo no conozco y se ve que está lleno el parqueo está a tope de vehículos así que creo que hay muchísima gente allá adentro vamos para allá a ver que vamos a encontrar ahí estamos acá adentro conociendo este mall por primera vez se ve espectacular se ve bonito tiene dos niveles la verdad es que se mira súper súper bonito vamos a ver que más encontramos por aquí buscamos la tienda de la apo no sé si está aquí arriba en el segundo piso o en el primero pero aquí al lado se ve esto muy bonito aquí está bastante grande bastante gente acá se compran normalmente ya los centros comerciales ya no tienen mucha gente pero hoy acá encontramos bastante gente aquí está aquí está aquí está Miren, ahí está la otra entrada y vamos a bajar al primer pibiquito. Hoy estamos acá en el primer piso y vamos directamente a la tienda de la Apple Store, vamos a estrenar, no estrenar, vamos a conocer. El Vision Pro, que promete una tecnología de lujo. Estamos acá en lo que es dentro de aquí es la Apple Store. Estamos acá en las frutadoras. ¿Está bien? Estas son las frutas, ¿verdad? Estas son las frutas. Oh, estas son las frutas? Sí, las frutas son las frutas. Estas son las frutas. Estas son las frutas. Ahí las personas están haciendo la prueba, conociendo el Vision Pro. Continuamos aquí, ajustamos la iPad Pro. Enrellas son apenas 2 horas. Aquí, 8足озas está baké del trasero. Había de la Huawei finalmente fijadas con el Unión Real. ¿Está bien? Sí, estoy bien, gracias. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Y aquí tenemos la tendencia de Apple, los Vision Pro. Ahí están. Y por solamente $3,500, usted puede llevarse uno de estos a casa. Por solo $3,500, usted puede llevarse uno a casa. Ahí están los ProVision de la marca Apple. Y tenemos acá todos los teléfonos. 15 Pro. A todos los teléfonos que usted quiere. Hay bastante gente esperando turno para que los atiendan y los ayuden. Aquí. Las iMac, ahí están. Los iMac. Aquí está. Los japoncitos. El teclado. Los mouse. Los chiquititos. Tenemos el color blanco. Y el negro. Y el negro. Los ajas. Y los negros. Los ajas. Los ajas. Pues esto es. La tienda. Sí. Los productos. Apple. ¡Gracias! 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 Y no salimos de acá y continuamos acá en la parte del centro comercial donde están todas las tiendas Bueno, vamos a hacer este video por aquí vamos a seguir grabando en un rato más así que los invito a que se suscriban, compartan y le den un corazoncito ahí al video. ¡Saludos Coreanos!